En la pista lote número 23, lote número 23, son 7 vacas paridas señores, 7 vacas paridas con 4 crías hembras y 3 crías machos, pesaron 3.140, promedieron a 4.48, llegaron de cuarto triunfo la base, la base por estos atavos es de 5.000 pesos, 5.000 pesos la base es el lote 23 y fueron pesados a las 11.48 de la mañana, 11.48 de la mañana